Nueva jornada de liga en la Primera División Nacional Juvenil. El equipo femenino del balonmano Ciudad de Algeciras recibió en el pabellón al balonmano Monte Quinto. Buscaban su primera victoria de la temporada, pero no pudo ser. Cayeron derrotadas por la mínima 19-20. Las chicas de Anabel Gómez fueron por delante en el marcador casi todo el encuentro, pero dejaron escapar los dos puntos en los últimos minutos. Mientras, los cadete masculino continúan preparando el comienzo de la competición. Se desplazaron hasta Tierras Malagueñas para enfrentarse al balonmano Mijas. El encuentro se presentaba como reñido, pero las algecireñas se impusieron con una holgada victoria 35-45. Los que sí que han comenzado ya su liga son los infantiles masculino. Se enfrentaban los nacidos en 2005 frente a los del 2004. Finalmente, el equipo de los mayores, el Ciudad de Algeciras A, se impuso 28-12 al Promesas. Además, el equipo de infantiles de segundo año jugó el domingo lo amistoso frente al balonmano Mijas en Tierras Malagueñas. El encuentro se saldó con la victoria de los algecireños 10-27.